Y una de las postales de la jornada, ¿no? La imagen de Moyano y esta demostración de fuerza, al menos de convocatoria, que tuvo durante el día de ayer, indudablemente. Dijo que no participó en ningún tipo de acto de corrupción y que no le tiene miedo a la justicia a alguno de los conceptos ayer en la marcha. No estoy implicado en ningún tema de corrupción por ahora, en ninguna denuncia. Pero les quiero aclarar lo siguiente, a propios y extraños. Si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para defenderme a todos los compañeros. Que no le quepa duda a nadie. Discúlpenme. Pero me salió el camionero de adentro cuando uno va aguantando tantos disparates, estupideces, gansadas, que no tienen ya ni sentido. Amenazas. Disparates totales. Lo único que falta que diga que estaba firmada es las amenazas que han recibido algunos personajes que ya los conocemos, por eso estaba un poco caliente y le decía que no soy muy valiente, pero trato de disimularlo bien, compañeros. No nos va a ver arrugar en nada y mucho menos defendiendo los intereses de los trabajadores. Señor Presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros queridos jubilados, a nuestros queridos viejos. Hay más de un millón y medio de pobres en este país, lo ha multiplicado este gobierno y todavía quiere hacernos creer que lleva adelante políticas que en el futuro van a beneficiar al país. Es mentira, compañero. No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida si los trabajadores son necesarios por los trabajadores. No me voy a ir del país. No tengo plata afuera. Como me quisieron inventar una vuelta que tenía no sé dónde, en Suiza, no sé dónde. Fíjense que estos señores en los modelos económicos que aplican ni ellos les tienen confianza. Porque si ellos les tuvieran confianza traerían toda la guita que tienen afuera, la traerían a invertir al país. Pero ni ellos los tienen confianza. Les digo al señor presidente, les reitero, no somos golpistas como fueron ellos en su momento o aliados de los golpistas. Y quiero decirle al presidente una frase. Toda victoria es relativa. Toda derrota es transitoria. Toda victoria es relativa. Toda derrota es transitoria. Por eso, compañeros, prepáremoslos los trabajadores cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática que siempre hemos tenido. Sepamos elegir. Y aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque nos quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo y no lo podemos permitir jamás. Muchísimas gracias, compañeros.